La victoria de la pasada jornada en Durante deja al campus en la zona media-alta de la clasificación. Dos victorias más. Ese es el cálculo que realiza el cuerpo técnico urensano para certificar la permanencia. Y quedan todavía ocho por disputarse. La cuenta atrás empieza mañana en Urensanto un rival similar. Llega el Krat de Acoruña, que está tres puntos por encima y que en la ida ya derrotó a los de David Monreal. Tras varias jornadas de baja podría regresar al equipo el tercera línea Abraham. Las citas mañana a las cuatro de la tarde en el campo.